¿Qué les puedo decir chicos? Creo que no tengo palabras, de hecho no me la puedo creer. Como ven en la imagen, pues es una imagen de agradecimiento porque hemos llegado a los 101 guerreros o suscriptores, como yo les digo guerreros. Esas fueron las palabras de mi primer especial 100, mi primer especial 100 guerreros. Ahora, ahora estoy orgulloso de lo que he hecho, de todo mi esfuerzo, de todo mi trabajo y de toda mi dedicación. Gracias 200 guerreros. Esta vez cumplimos con una cifra más en mi vida, con una cifra más en mi canal. Gracias por ser parte de mi vida, por alegrarme el día cuando estoy a lo mejor triste, a lo mejor enojado. Gracias por aguantarme en los momentos en los cuales te troleo o en los cuales no me aguantas, en los cuales no contesto o en los cuales estamos jugando. Gracias por todo, por todo chicos. Ustedes son lo mejor y los quiero muchísimo. En este especial no sabía qué hacer. La verdad que me noqueaba el no saber qué hacer hasta que se me ocurrió. Bueno, ustedes son lo más especial para mí, lo mejor. Y qué mejor que ustedes saliesen en un video o en el especial donde me dijeran qué les gusta, qué les gustó a lo mejor del Fromus anterior porque este es un Fromus nuevo. Prometo traerles variedad. Estoy juntando para mi PC Gamer. Me falta poquito chicos, solamente aguanten. Pero estaré mejor que nunca. Traeré más variedad al canal. Chicos, de verdad. Gracias por creer en mí, por creer en todo esto que hago, por ser parte de cada risa mía, por ser parte de cada tontería, de cada idiotez y de cada pendejada que hago también. Gracias por todo, por todo, por todo, por todo. En serio, es que no tengo forma de agradecerles las gracias. Y bien, les decía, ustedes son lo mejor y quise que ustedes formasen parte de mí, de mi especial. Y aquí los traigo. Gracias, primero que nada, gracias a las personas que se tomaron el tiempo de hacer sus videos. De hacer esos videos que me gustaron muchísimo. Todos de verdad me llegaron al corazón. De hecho, me hicieron derramar unas lágrimas. Pero no, tranquilos. No de tristeza, de felicidad. Una felicidad que ojalá algún día ustedes la obtengan con su trabajo porque sé que ustedes pueden. Si yo pude, ustedes también. Yo soy una persona normal y corriente como ustedes. No tengo nada de especial. Simplemente esfuércense y sean únicos en lo que hagan. Agradecerle a esas personitas que se dieron el lujo de hacerme sus videos. Mil gracias, chicos. Yo sé que no todas las personas, aunque no todos mis suscriptores, tienen la forma de grabar con Runti en el canal. Por ese simple hecho, no se preocupen. Y todos los gracias por formar parte de mi vida. Así que los dejo con unos videos que me hicieron unos amigos. ¿Qué digo amigos? Unos super amigos. Así que disfrútenlo y los viven en un momento. Hasta ahora. Felicidades por los 200 suscriptores. Que te vayas muy bien en los siguientes más para poder, siendo en esta comunidad llamada YouTube. Y te apreciamos por tu trabajo, por todo lo que has hecho y lo que nos has brindado. Por todos estos momentos de risa y muchos más que vendrán próximamente. Te queremos, te agradecemos, yo y mi primo, por todo lo que has hecho. Y no nos queda más que despedirnos y decirte felicidades otra vez. Hola Fromus, acá te habla el poste. Y te quería decir que... Tu canal está bastante bueno. Para mí está bastante bueno, a mí me gusta. Pero lo único que le falta es que suba más variedad de juegos. Porque menos Minecraft, o sea, seguís subiendo Minecraft, pero otros juegos. Como, no sé, pero más variedad. Y bueno, eso nomás. Hasta la próxima. Chau. Hey, aquí grabando para el especial de Fromus. Y yo nunca había hecho un video así para muchos. O, en fin, así, como decían. Lo que yo quiero primero es felicitarte por 200 suscriptores. Yo solo tengo 20. Y bueno, mi nombre me dice todo eso que se los linda. Y bueno, yo quiero que les guste. Y bueno, yo quiero que hagamos esa serie. Tú y yo que tenemos que planear para hacer. Spoiler. Queremos hacer una serie, no estoy tocando el mouse. Queremos hacer una serie de Minecraft. Que tal vez venga, tal vez no. Y lo que yo quiero, que dejes de hacer. Porque tú me dijiste que puedo decir. No te pongas tanto tiempo en... Que no estás en Skype. Porque si estás y cuando te estoy hablando, si estás. Y tienes puesto que no estás. Entonces nadie te habla. Lo que tú quieras. Que nadie te hable. Bueno, y... Está bueno, porque... Es... Eso. No sé. Me da como cosito. Bueno... Este videíto es de dos minutos... Un minuto y medio, así que... Lo dejamos aquí. Es cierto, no tengo nada que decir. Nunca fui muy sentimental. asi que chau chau y feliz 200 capo pinche cabrón bueno, hola que tal este es un saludo para Fromus bueno, felicitaciones por los 200 suscriptores y por llegar a tu meta bueno, espero que mi deseo, como vos me dijiste mi deseo para esta nueva hora que estás comenzando es que no pares de subir videos y sigas así como estas porque de verdad eres muy bueno y no, nada, me encantan tus videos y espero que sigas creciendo y bueno, nos vemos hasta la próxima muy bien Fromus, te felicito hasta luego pues, hola Fromus nada más quiero decirte que felicitaciones por tu 200 sub y que veo que tu tienes futuro en Youtube y que vas a llegar grande porque principalmente me gustan tus videos me gusta lo que haces y espero que nunca cambies y que sigas así en Youtube y sigas subiendo videos felicidades y adiós ha sido un día cansado de estar cogiendo madera quitar los murciélagos oh y bueno ha sido un día cansado así que es hora de ir a la camita pum 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 que buen día como estás señor pollo no me ignores señor pollo hola ay te pasa señor pollo ay what que ay que te pasa señor pollo no me recuerdas que soy que es hoy es el especial 200 suscriptores de from y bueno espero que estés muy bien pero muy muy bien espero que estés de lo mejor yo te estoy haciendo este especial a ti te felicito por estos 200 suscriptores y bueno como agradecimiento de todo lo que nos traes videos todos diarios todo eso te he hecho este pixel art así tan hermoso con un 200 de al lado 200 suscriptores subs no como sea y bueno quiero felicitar por todos esos 200 razas que te persiguen no no por esas 200 personas que te persiguen lo que sé es que es bastante sí para mí es bastante aunque para algunos sea muy poco no sé para mí es bastante y bueno espero que sigas teniendo más suscriptores sigas subiendo más y bueno haz la otra muy bueno a todos chicos chicos del youtube aquí andro games en un nuevo video hoy vamos a estar felicitando a un amigo que haya completado sus 200 suscriptores como él nos llama 200 guerreros pues bueno iniciamos el video con un hermoso amanecer desde el minecraft pues bueno este amigo mío nos ha sacado muchas sonrisa a todos con sus series y con sus videos y pues bueno le quería agradecer a mi amigo ya que gracias a él me he metido a youtube porque un día estuvimos platicando con él y le dije yo quiero iniciar en youtube y él me dio ánimos para iniciar pues bueno y mi amigo como te lo he dicho se llama Fromus si Fromus y le he puesto la Z más chica porque en youtube solamente se tiene como Fromus pero en el Skype se tiene como Fromus y pues bueno él ha completado sus 200 guerreros ya que él así nos llama que somos sus guerreros y pues bueno le quería agradecer a Fromus por sacarme sonrisas y todo y pues bueno también te agradecerle por haberme ayudado a iniciar en youtube y todo lo demás y Fromus felicidades por tus 200 guerreros sigue así eres un gran amigo y buena persona y chau chau hola y hola mi youtube como están aquí y dar 27 gameplay aquí estoy hablando super bajito porque bueno le quiero dar muchas felicidades lo felicito demasiado a Fromus gaming bueno que ya cumplió su meta llegar a 200 suscriptores te felicito obviamente lo mereces espero que consigas muchos muchos más bueno que me gusta de Fromus gaming es porque la humildad que tiene que tiene Fromus para con los demás youtubers siempre de buena nota si lo invitan a grabar un video con mucho gusto lo hace eso es algo que le da muchos puntos a lo que viene siendo Fromus gaming y que pueden hacer para que el canal le mejore pues yo creo que no es mucho lo que se le puede pedir a este canal ya que por si solo es un canal demasiado bueno y de verdad te vuelvo lo vuelvo a reiterar te felicito ojalá que consigas muchos más suscriptores y espero que eso es todo chau hola Fromus felicidades por los 200 suscriptores y pienso de ti que eres chingón eres un buen amigo si siempre todas conmigo como siempre y lo que me gusta de ti es que siempre siempre juegas conmigo eres chingón me gusta tu canal nos haces divertir y lo que no me gusta es no no sé a mi todo me gusta entonces mmm too bad entonces todo me gusta entonces te voy a hacer algo especial yo voy a hacer la super explosión del mundo que hay un bloque que hay un bloque aquí no sí sí lo voy a hacer aquí espérate tengo que hacer esto mierda por qué se pone así ponte así mierda qué puta madre entonces sí hay que dejarlo a ver cuánto de estos vamos a ver vamos a ver mames se me está laggeando un vergo se me están bajando los cps por tanta tnt me cago en todo en serio lol 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 qué una mierda dime oh estoy cayendo estoy cayendo qué cierto lol entonces frambus eso fue todo adiós y felicidades tan 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 aaaaaaaaa oh lol aaaaaaaaaaa adiós hola y otro mundo y pongo a hacer un video especial de un amigo frambus game un youtuber te confieso 200 suscriptores y les voy a decir esto gracias muy buenas frambus game haz muy buenos youtube yo soy suscriptor de tu canal ya soy suscriptor de tu canal y me encantan tus videos son muy buenos muy buenos muy buenos de los de los que yo creía los juegos del hambre tus miniseries skyblog como se llaman a veces no me gustan algunas skyblog no me gusta perdón y algunas de tus miniseries no me gustan pero en cambio los juegos del hambre siempre me gustaron cuando subiste este video de las campañas a veces me gustan mucho en serio te lo juro eres un amigo verdadero brinco ya sabes que estamos con skype y y felicidades a mi 200 suscriptores muy bueno muy felicitas bueno voy a hacer después un blog donde voy a decir como nos conocemos fromus y y otras cosas nuevas hablando de esta además que por eso no será una persona como sea un gran abrazo bueno listo promos hola promos muchas felicidades por tus ya 200 guerreros este video para felicitarte por todo lo que has hecho en tu canal has crecido rápidamente me alegro por ti mucho y desearte lo mejor que sigas creciendo disfrutando con tus seguidores y todos los que te apoyan la verdad yo te apoyo al igual que veo tus videos muchas felicidades eh bueno cosas que me agradan de ti eh eres amigable gran amigo decirlo eh comentas muy bien me gusta todos tus videos bueno cosas que no me gustan la verdad ninguna me gusta todo y pues el video para felicitarte es este digamos solo eh durará poco porque lo estoy grabando encima del video como porque tuve problemas al grabarlo al inicio así que muchas felicidades promos de tu amigo jcgamerpro disfrútalo al máximo adiós eh na 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 déjame bañar a la piscina ah agua muy fría los gatos no se bañan así que adiós ya 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 empiezo a hablar ya 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 debería haber empezado a hablar ¿sabes? hey hola promos pues nada solo quería decirte que muchas felicidades por tus 200 suscriptores en verdad te los mereces tienes mucho futuro en youtube así que sigues forzándote para que llegues a más subs ¿vale? y pues nada solo eso te quería decir saludos de tu amiga 1089 bye promos 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 no na 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 en serio felicidades promos por tus 200 suscriptores y que te vaya bien todo en serio me alegra que ya llegues esa cantidad algún día te voy a alcanzar muy bien y bueno te deseo lo mejor adiós bien pues esos fueron los videos que algunos suscriptores me mandaron a mi de verdad gracias sé que se esforzaron en hacerlo y que conlleva mucho muchas alegrías a mi de verdad chicos se los agradezco muchísimo cada video me gustó mucho y me me puso de verdad de verdad que ahorita no tengo estoy noqueadísimo no tengo palabras palabras para decirles gracias chicos gracias y ya sé que estoy repitiendo muchas veces gracias pero es que de verdad esto no hubiese sido sin ustedes ustedes son parte de mi canal son parte de mi vida y de mi corazón así que bueno voy a mandar unos saludos voy a sacar la lista de los saludos aquí tengo los saludos y bueno vamos a empezar con esta es una amiga muy querida una amiga a la cual conocí casi desde los 50 suscriptores que es Yuli bueno pues te mando saludos ya sabes que te quiero muchísimo Yuli que eres una excelente persona y que te aprecio bastante de ahí sigue Mindy una amiga reciente muy divertida me divierto mucho con ella un saludazo y ya no me contagies tu tu mala tu mala suerte por favor porque yo yo gano siempre y cuando estoy contigo siempre pierdo no no te creas un saludazo un gusto conocerte y gracias por el video chica eres sensacional un beso sigamos con una persona que me sigue también desde desde el principio una persona que que ha estado ahí conmigo y que siempre me da alegrías jugando esa persona se llama Wither Wither Gamer Pro gracias carnal la verdad te lo agradezco eres un chavo a todo dar un wey desmadroso que a la vez le gusta le gusta hacer tonterías conmigo gracias de ahí sigue un pelotudo hijo de no la verdad que es una gran persona esta persona argentina al cual le llamo Roquita a mi Roquita la amo un saludazo Roquita eres un hijo de no 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 eso no se puede decir un saludazo a Carlos un chico también genial a Miguel a Ricardo a unos chavos a toda madre Ailin una chica también que me sigue desde ya hace tiempo Ailin gracias eres una suscriptora de las primeras de las primeras y eso me enorgullece mucho a Joker a Manzana a Manzana que tal Manzana a Manzana me sigue desde los 10 suscriptores la verdad que me pone muy contento a Omar un gran chico también a Bruce un pelotudo también que formó parte de mi vida haciéndome infinidad de cosas de banners de miniaturas de miniaturas de caricaturas de mi skin gracias eres buenísimo en lo que haces y continúa así a Raúl a Antonio tengo tengo dos Antonios en Skype así que bueno a los dos Antonios un saludazo y un abrazo a Barush un chico también genial a TheKiller y a Killer porque también son diferentes así que un saludazo a los dos a River a Cabeza de Creeper a Kofla y a Chris Chu una amiga de Argentina que también es excelente persona y bueno no acabaría con la lista la verdad que son muchísimas las personas que son mis amigos personas que confían en mi que me siguen y bueno creo que hasta aquí dejaré el especial muchas gracias chicos muchas gracias muchas gracias muchas gracias un abrazo un besazo un besazo un besote que digo un besazo un besote y de verdad si ustedes se lo proponen lo lograrán es que no no me la no me la puedo creer no lo puedo superar no lo puedo asimilar ojalá algún día lleguen a esta cantidad y sabrán lo que se siente y como me siento yo como persona y bueno desearles lo mejor del mundo y desde hoy comenzamos una nueva era chicos si una nueva era así que chicos espero les haya gustado este pequeño especial un especial un poco diferente a los demás que se debe ser un poco original nunca había visto esto pero bueno si lo hay pues ni modo ya la cagué así que bueno chicos recordar jugar como si fuese el último día y a divertirnos nos vemos en el especial 300 guerreros gracias mil gracias los quiero mucho gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.